hola cómo están mi hermosa tribu bienvenidos una vez más a tu canal muriel de luz en el día de hoy te voy a traer un mensaje súper poderoso súper hermoso mensajes del cosmos mensajes del universo mensajes del creador del padre de la fuente de la luz del yo soy de dios y en el día de hoy le estaremos preguntando cuáles son las respuestas a las tantas interrogantes que tenemos y esta lectura se titula la respuesta que has estado esperando si ya conoces cómo funcionan los grupos del colectivo elige una carta escoge una carta lecturas interactivas te estoy dando los diferentes nombres por las cuales se conocen en youtube y en los grupos de las diferentes redes sociales si ya sabes cómo funciona adelante elige tu grupo y nos vemos en tu lectura pero si eres nuevo y todo esto es nuevo para ti dices guau qué hermosas piedras qué lindas cartas esto es una lectura de tarot y de oráculos que lo hacemos en una forma de grupo pero te aseguro que cuando lo escuches vas a sentir en tu alma va a resonar en tu corazón como si fuese únicamente y directo para ti para ti si para ti como si el universo estuviese hablando directamente a tu corazón en la forma en que funciona vas a elegir un grupo grupo número 1 grupo número 2 o grupo número 3 ya sea que te sientes atraído por la piedra o por el arte de las cartas por el color la forma los colores o bien en la caja de los comentarios siempre vas a encontrar el tiempo exacto donde empieza la lectura de cada grupo recuerda que es una lectura grupal pero va a resonar o puede que resuene a un nivel personal o puede también que resuene en ciertos aspectos de tu vida pero tengo la certeza de que si el universo te ha traído hasta aquí es porque tiene una palabra poderosa y única especialmente para ti en el día de hoy si ya viste las cámaras la caja de los comentarios te darás cuenta que los tiempos exactamente donde empieza están en un color diferente es porque puedes darle clic a tu grupo y te lleva directamente a donde empieza la lectura del grupo que seleccionaste también puedes elegir al azar sólo vibra y fluye puede ser que en el tiempo la lectura que te puse en la caja de los comentarios comentarios y en la descripción del vídeo puede ser que te llama la atención por la numerología te resuena algún número la suma de los números es igual al número con la que el universo te habla todo el tiempo por ejemplo yo a mí universo se comunica conmigo a través de números números todo el tiempo y eso es una forma muy bonita personal que he desarrollado comunicarnos a través de la numerología números por donde quieras sincronicidades la ola de reloj etcétera 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 pero te voy a enseñar aquí que tu lectura puede ser que esté en el grupo número uno que es la labradorita el grupo número 2 que es la adversonita adversonite también le dicen firecracker o fuego artificial en español tira unos destellos muy hermoso es la piedra de la manifestación pero no por esto te estoy diciendo que escojas la piedra del grupo número 2 simplemente te la quise enseñar de cerca hay que hacerle honor a honor a esta labradorita hermosísima también la del grupo número uno y cuando llegues a tu grupo te diré un poquito de cada piedra y si no te digo el nombre para que vayas si lo buscas en google muchísima información esta es la blue tiger hay ojo de tigre azul unos destellos azules hermosísimos así que si no te has decidido este es el momento de pausar el vídeo y elegir entre la piedra labradorita fuegos artificiales firecrackers fireworks o la ojo de tigre azul adversonita si lo quieres buscar si tengo tiempo de editar el vídeo te lo voy a poner en tu grupo si eliges la número 2 pero no te preocupes porque no te estoy diciendo que elijas esa universo te va a llamar y en cualquiera de los grupos que elijas te va a dar un mensaje poderosísimo para ti en el día de hoy así que nos vemos en tu grupo hola hola grupo número 1 si estás aquí es porque elegiste la piedra de la labradorita el grupo número 1 mira para allá mirar con efecto de sonido y todo te lo voy a poner ahí para que siempre sepa que sepas que estás en la lectura del grupo número 1 vamos a empezar viendo el panorama de la situación el mensaje hoy se llama mensajes del cosme la respuesta que estabas esperando la respuesta por la cual viniste aquí a esta lectura salieron dos mira qué hermoso horos tienes aquí la carta del sol y la templanza vamos a ver qué más y mira mira cómo brilla esa labradorita justo sobre el sol la piedra de la labradorita es una piedra excelente para tu protección para repelar toda negatividad de tu campo áurico también sirve para ayudarte a calmar las aguas de nuestras propias emociones cuando traemos con nosotros mismos la negatividad del día a día lo normal somos personas que aunque seamos seres divinos tenemos que hacer la lavandería y fregar los platos o sea que estamos expuestos a las cosas normales del plano 3d y es de esperarse que absorbamos especialmente nosotros los empáticos que absorbamos la energía del ambiente en que estamos y no eso es una piedra excelente para eso para meditar con ella llamar la protección del universo y ayudarnos a despedir toda energía negativa de nuestro campo áurico algo más universo para el grupo número uno sobre la situación la respuesta la carta de la estrella siempre me habla de guía del universo una guía a seguir siglas señales no estás sola vamos a ver si tiene una más y si no ahí quedó ace of swords ya es ok empezando con el sol increíble combinación tienes en la mesa five of wands eso es lo que tienes aquí en la carta de sombra me dice que cortar con toda negatividad sentido de competencia sentirte que siempre estás luchando por lo que bueno como todos por lo que te mereces esto es algo se trata de algo donde vas a tener que mostrar tus habilidades y resaltar para ser reconocido en la carta del sol habla de como nos sentimos nuestro nuestra nuestro estado a simple vista o sea las cosas que primordiales primordiales para nosotros lo que nos hace sentir feliz los que nos hace sentir radiante el sol también habla de o sea es la carta más positiva del tarot habla de nuevos comienzos habla de energía fuerza primal simplemente lo que vinimos a buscar aquí como individuos en busca de nuestra felicidad en busca de nuestra iluminación en busca de lo que nos hace feliz de lo que nos llena y el sol es la carta que marca como el medio es como cuando estás en tu mejor tiempo en tu mejor tiempo donde tienes toda la fuerza para perseguir tus sueños donde tienes todas las pilas todos los de todas tus metas es como una etapa de la vida donde estás listo para ir a arrebatar lo que sabes que es tuyo lo que sabes que te conviene lo que sabes que te hace feliz donde estamos en un momento como que tengo las ideas claras y sé exactamente lo que quiero esta carta habla de de esas cosas que nos inspiran a buscar el éxito abundancia felicidad creatividad manifestando nuestros sueños entonces si me voy a la pregunta que le hicimos inicialmente al universo sobre que estamos buscando una respuesta una respuesta que estamos esperando esto me indica que estás en el camino para buscar lo que te hace feliz lo que te llena manifestando tus sueños tu belleza interna estás en una etapa de tu vida donde te has dado cuenta que la felicidad es posible ya tienes aquí con el haz de bastos una oportunidad pero es una oportunidad así como que te 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 ves como está poniendo la pluma está a punto de crear algo está a punto de plasmar algo algo que viene dentro de ti con mucha pasión mucha esperanza como si fuese un sueño manifestación de tus sueños sueño sueño cumplido la carta de la estrella habla precisamente de eso cuando estamos siguiendo una estrella cuando nos enfocamos en manifestar un sueño entonces aquí vemos que tienes en el medio una oportunidad de manifestar tus sueños o dos as en la mesa es una una combinación increíble o sea doblemente el universo te estás confirmando que estás en camino a manifestar algo muy grande un sueño que cambiará totalmente tu forma de ver la vida tu forma de 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 hasta de la forma en cómo te vas a ver porque habla aquí de belleza interna aquí está lo externo salir de dificultades económicas los los oros los pentáculos hablan de las cosas que son importantes para nosotros de las cosas que nos brindan seguridad entonces aquí tienes la oportunidad de manifestar una oportunidad de algo que cambiará tu vida y te brindará muchísima muchísima estabilidad muchísima estabilidad salir de momentos de crisis momentos difíciles cortar con pérdidas económicas o sea estás buscando brillar manifestar has tenido paciencia esperando tu momento para poder manifestar una oportunidad en la que puedas enriquecerte no tanto externamente sino internamente en la que pueda poner en práctica un destino un destino de vida algo que te llene a ti tanto por fuera como por dentro algo que te encamine en tu camino de vida una misión espiritual lo que viniste a buscar a esta tierra me pareciera que estoy viendo el juicio las cosas que realmente tiene importancia para nosotros es exactamente donde te encuentras grupo número uno la respuesta que estás buscando es es para mí manifestar tan grandioso sueño la carta del sol indica si es una carta que es un rotundo si discúlpame discúlpame vuelvo aquí el as de espadas habla de ideas claras pensamientos precisos planes lo que empieza como una idea es como una chispa aquí tienes la idea y aquí tienes la chispa de inspiración la inspiración de empezar a manifestar y crear esa idea una idea que a lo mejor surgió de un momento de crisis es muy preciso con el día de hoy de la nada me fui al google y dije cómo es que dice esta frase que de los momentos de crisis surgen las mejores oportunidades yes era para ti grupo número uno y fue increíble obvio te digo que yo siempre ando antes de yo empezar a grabar es precisamente por esto una idea universo me dice tiempo de hablarle a mi comunidad tiempo de hablarle a mis niños tiempo de hablarle a mis amores y inmediatamente lo siguiente que le pregunto al espíritu de que quieres que te sirva para que soy buena y empieza a darme palabras ideas 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 y luego empieza a meter esta chispa dentro de mí sí y luego viene la creatividad esto se puede hacer así esto puede surgir así a lo mejor va a pasar así y luego y es como siguiendo las señales del universo tomando acción siguiendo las señales ti busque precisamente eso de eso lo donde realmente te encuentras en una crisis donde vas a poder harnes cosechar una oportunidad increíble que te va a posicionar para tu emprender tu camino siguiendo tus guías espirituales siguiendo el universo siguiendo las señales que te brinda el universo y es tan hermoso porque hoy estaba leyendo sobre la carta de la estrella y habla de iluminación habla de espiritualidad habla de el subconsciente del balance de que justamente en un momento de crisis antes de la estrella estuvo que le sigue a la torre a la torre me parece que sí no tengo muy grabado los números claro que lo tengo grabado lo que pasa es que aquí es tardísimo ya mi cerebro tengo un 70 60% de las neuronas dormidas pero si la estrella es lo que le le sigue a un momento de crisis un momento de turbulencia es como que hubo un derrumbe hay una crisis hay un momento difícil pero no está solo no está sola esto está pasando para abrirte camino para una oportunidad para encontrar muchas buenas oportunidades salir de momentos difíciles momentos de crisis económicos momentos de abandono momentos de tristeza momento donde te sientes que las oportunidades son nulas o escasas y es cuando el universo te dice sigue sigue las señales no pierdas la fe no pierdas el enfoque mantén la paz mantén la karma siempre la karma la calma porque el karma es otra cosa mantén la calma sigue enfocándote en lo que te hace feliz en lo que te inspira abre los ojos y date cuenta de que todo este momento ha sido guiado la respuesta a tu pregunta es sí porque te lo mereces porque has trabajado duro porque no has perdido la fe también hay algo que me dicen tus guías es muy importante hipera hiperactivo hiperactivo imperativo que cortes con todos patrones pensamientos que no rinden un propósito en tu vida la mentalidad de escasez debe irse la mentalidad negativa debe irse cortar con todo lo que no se alinea hacia donde te diriges porque esas cosas a veces nos atrasan no te preocupes como se ven las cosas en este momento estás precisamente donde tienes que estar para manifestar una grandísima oportunidad grupo número uno y así deja ver qué más a poner esto por aquí y esto por aquí y tu piedrita te lo voy a poner aquí para subir esto aquí y tener un poco más de espacio y es una oportunidad increíble a lo mejor a que hayas estado esperando recuerda las grandes oportunidades surgen de una gran crisis y es precisamente lo que hablaba hoy con mi padre le decía que la situación mundial en la que nos encontramos ha traído muchísima calamidad a muchas personas pero también ha creado muchas oportunidades para un grupo enriquecerse y no te estoy hablando que esa gran calamidad mundial que tenemos ha sido algo bueno sino que muchas personas han sabido levantarse y arrebatar la oportunidad y seguir hacia adelante sin importar el panorama porque Dios no se olvida de sus hijos y siempre ha estado ahí guiándote enviándote una salida a tu situación mira que hermosura la rueda de la fortuna tu destino va a cambiar de una manera impresionante grupo número uno vas a dar un golpe de suerte que ni tú mismo vas a saber dónde caíste espíritu me dice que te diga que es momento de ir por lo que sabes que te pertenece la respuesta es sí tu panorama cambiará es un buen momento para invertir es un buen momento para ponerte en la mira es un buen momento para brillar es un buen momento para establecerte como el emperador la emperatriz que eres para establecer y ganar control nuevamente de tu vida y ponerte en un lugar de honra de estatus social donde puedas dirigir y mostrar tu potencial la respuesta es sí si te han dado una oportunidad para ubicarte como líder es posible que tengas dudas es posible que tengas un poquito de miedo porque toda gran toda gran bendición también trae cambios consigo los cambios son buenos todos los cambios traen un poquito de duda muchas veces se nos requiere un sacrificio a hacer un cambio ya sea de mentalidad o de situación pero siento que si te das la oportunidad de ir por ti de apostar a ti vas a cosechar grandes frutos grupo número uno la justicia wow no te lo dije porque te lo mereces porque has trabajado duro y porque el cosmos el universo yo le digo Dios se me importa no se dice se me importa se dice no me importa pero una forma de decir me vale se me importa que a las personas no le guste la palabra Dios para mí mi creador es mi estrella y sé que si estás aquí es tu estrella es tu norte es tu guía y es el que levanta la espada por ti para atraerte y liberarte en el momento de la prueba la respuesta es sí grupo número uno te decía no sé si te lo llegué a decir porque me emocioné que si tienes una oportunidad de ubicarte en un lugar de autoridad ya sea que te ofrezcan una mira ja 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 hablando de autoridad levantarte en autoridad ya sea que se te ofrezca una oportunidad de levantarte como líder de levantarte como recuerdas el emperador de brillar de dirigir sigue la señal sigue tu corazón sigue tu intuición porque tu intuición no se equivoca tómalo tómalo aunque se te requieran cambios un poco incómodo tómalo porque te vas te vas a sentir más adelante muy agradecido contigo mismo con el universo de haber tomado esta oportunidad que se te va a presentar esto no es para todo el mundo porque no todos nosotros trabajamos en alguna empresa donde se nos de una oportunidad en las manos donde nos ganemos una oportunidad para mostrar quienes somos recuerdas ese 5 de bastos que te mostré al principio del video donde te decía que se te ibas a tener que mostrar tu capacidad tu liderazgo el 5 de bastos habla de competencia tú vas a brillar porque te lo mereces porque tienes la capacidad para empujar y poder deliver poder entregar lo que se te ponga en las manos poder entregar lo que se te confíe eso es lo que quiero decir lo vas a alcanzar vienen tiempos de cambios o sea indudablemente para ti en la forma positiva la reina de bastos ya seas hombre sea mujer habla de algo que estás manifestando algo que atraíste a tu vida porque ya te dije te lo mereces el universo está de tu lado es tu tiempo lo atrajiste lo manifestaste te podrás colocar en un lugar de honra en un lugar de liderazgo donde te mirarán con allá está don señor allá está la señora señora háblate con el mero mero ella es la mera mera es donde vas para los otros los demás los que tenemos negocio propio los que trabajamos por nuestra cuenta va a ser la oportunidad de invertir la oportunidad de echar adelante un proyecto creativo un proyecto autónomo un proyecto muy individual algo que lo self made self made como cuando tú tienes éxito muchísimo éxito en algo y lo lograste por ti mismo nadie te ayudó nadie te metió la mano lo vas a lograr porque tú eres tienes todo este fuego toda esta energía claridad mental tienes las ideas tienes el drive tienes esa característica de ir por lo que te lo que crees que te toca lo que crees que tiene potencial lo que crees que está ahí para ti por último te voy a sacar una carta más como mensaje del cash la respuesta que has estado esperando recuerda vienen aumentos vienen promociones laboral vienen emprendimientos nuevos tienes dos cartas de nuevos comienzos nuevos proyectos nuevas ideas nuevos negocios definitivamente te va a traer abundancia económica pero tanto más que abundancia económica va a emprender así como no más que emprender va a aprender una chispa dentro de ti va a devolver de ti las ganas de vivir las ganas de ser feliz las ganas de de así como una un estado emocional de el sol donde todo brilla todo es hermoso donde podrás disfrutar la vida y traer un balance entre lo que es trabajo vida personal hogar y las cosas que amas hacer fuera y dentro de lo que es tu espacio laboral aquí tienes te acuerdas que te hablé de que veía la carta del juicio cuando hablábamos de el camino espiritual lo que has venido a hacer y es exactamente donde te estás encaminando si le das para atrás al video lo verás hablando del emperador ahí llegó te está sonando la trompeta tu camino de vida se abre delante de ti para posicionarte y tomar la batuta de tu vida y ponerte exactamente en dirección de lo que viniste a hacer a esta vida a esta encarnación todo tu trayecto hasta ahora ha sido exactamente lo que te ha colocado en este momento cuando nacemos somos niños somos adolescentes estamos disfrutando el camino estamos disfrutando la vida estamos experimentando estamos viviendo la vida pero llega un momento donde nos suena la trompeta para completar un ciclo escuché un ciclo de aprendizaje pero nunca terminamos de aprender lo que has completado es el ciclo ya entendí donde estás estudiando donde estás en la universidad y es tiempo de aplicar todo lo aprendido en esta vida para ponerlo al servicio de la humanidad me atrevería a decir que por ahí va a venir el papa pero te dije que esa era la última carta grupo número uno te quiero sacar un oráculo pero antes de irme quiero hablar del emperador con el juicio tienes dos arcanos mayores y aquí en conjunción con la estrella y el haz de espada definitivamente es un llamado de tus guías un llamado del universo para colocarte en un lugar de poder de autoridad de iluminación donde vas a seguir desarrollando tu camino espiritual tu despertar espiritual y para muchos de ustedes también podría ser la oportunidad de emprender un negocio espiritual y cuando digo negocio espiritual no me refiero a tomar ventaja de lo espiritual sino de que puedas ponerte al servicio del universo y el universo a través de este servicio se va a ocupar de ti se va a encargar de los tuyos de los que amas y de tus obligaciones terrenales porque aunque seamos seres espirituales todavía tienes que pagar la luz o la renta o tu comida entonces el universo te dice para muchos de ustedes esto a lo mejor no resuene para otros porque muchos de nosotros también nuestro llamado de vida nuestro camino espiritual nuestro llamado de nuestra alma nuestro propósito no está conectado intrínsecamente con convertirnos en guías espirituales nosotros también el universo puede colocarnos en lugares de autoridad para encaminar a otros ayudar a los demás abrir camino a los demás como por ejemplo los tuyos de empresa tienen una labor increíble con el colectivo son los que ponen la comida y les dan oportunidades a los demás de ganarse el pan para poder ser de servicio para el universo conozco muchísimas personas muchísimo más iluminados y espirituales que el Dalai Lama pero adivina qué ellos están desempeñando su llamado espiritual como líderes económicos donde son necesarios para poder mantener un balance y la justicia ¿entiendes? tú me sigues tú me sigues también necesitamos personas de Dios controlando las finanzas necesitamos personas de Dios controlando las posiciones de poder ya sea en el ámbito político y también necesitamos personas de Dios guiando a esas personas de Dios a poder ser un canal de bendición para otros y a poder traer claridad en su camino pero volviendo atrás es el momento de encaminarte ya estás ahí no es el momento de encaminarte ya te estás encaminando viendo las cosas mejor a ver qué es realmente lo que quieres hacer con tu vida respondiste a un llamado con autoridad precisión claridad y dijiste aquí estoy la respuesta es sí universo sigo las señales sigo los prompts como las guías las ideas la claridad mental y me dirijo a salir y dejar atrás toda escasez mental toda escasez del alma toda escasez de todo lo que tenga que ver con las todos los limitantes del ser humano y todas esas limited beliefs como creencias limitadas que no nos permiten desarrollarnos y poder posicionarnos en quien realmente somos te suena la trompeta para que corte con todo lo que nos rinde fruto en tu vida ya sea en el plano mental en los pensamientos en la mente como en el plano físico decidirnos a cortar con todos los patrones de conductas que no nos permiten posicionarnos como la persona de autoridad y poder que estamos llamados a ser así que la respuesta es sí grupo número uno el universo está contigo para guiarte en tu nuevo camino de iluminación en tus nuevos proyectos de salir adelante tus ideas creativas buscando lo que te hace feliz lo que te llena te estoy hablando como una carretilla rapidísimo pero es que yo quiero leerte unos oráculos me dijo una hermosa luz que me sigue una hermosísima que ella que ella toma nota que ella toma nota de mis lecturas y dije ay tengo que hablar menos para no volverla loca con el lapicito y el lapicero y no eso es lo que quiero hacer en este 2022 pam 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 traerte el mensaje en 30 minutos o menos y ya vamos por ahí grupo número uno y que fue creatividad no te voy a sacar la carta de nuevo pero tuviste ahí la reina de bastos y el haz de basto creatividad pura el 3 el 3 habla de cambios de expansión ampliar nuestros horizontes y seguir nuestro llamado y nuestro camino espiritual cambios expansión de la mente tienes el 11 Dios mío pero que lectura más hermosa creatividad e individualidad lo que te hace único lo que te hace ya tienes una idea creativa única algo que te dejará mucha satisfacción personal y económica pero la creatividad es hermosísima ¿por qué? porque tienes la reina de bastos la reina más creativa y es como que es algo que has estado incubando y le estás dando mucho amor y nutrición y tiene también que ver mucho con te define esto que estás haciendo esto que lo que quieres dar a luz te define y tiene mucho de tu personalidad pragmado es como algo muy personal tú y es como algo es como que estás en un momento donde dices esto es o no es nada porque esto es lo que quiero hacer y estoy seguro y le voy a poner mucho enfoque le voy a poner mucho sazón mucho amor muchas ideas le voy a dar el amor y la el enfoque que necesito darle porque es donde voy a poder recibir muchísima libertad económica libertad de tu tiempo vas a poder disponer de tu tiempo más de lo que puedes ahora y poder ser tu propio jefe de tu vida tomar control de tu vida tomar control de tus emociones tomar control de tu de todo lo que tenga que ver contigo es como que estás en un momento que dijiste este es mi año este es mi año ahí está por último no por último porque te quiero traer otro oráculo environment wow tienes tres números de poder de muchísimo poder el 3 el 11 y el 44 busca esos números angelicales camino de vida 11 busca que es el camino de vida número 11 recuerda esto escríbelo camino de vida número 11 esto es un número maestro busca número maestro 44 y está además decirte que busques el número 3 el número 3 está asociado con la espiritualidad con la trinidad con todo lo alto con todo lo sublime con todo lo poderoso con todo lo que está fuera de nuestra vista deja ver si encuentro el libro de yes aquí está porque quiero leer un poco más de esta carta environment esta carta también habla de nuestro entorno a veces esta carta hubo un tiempo que me hablaba mucho de nación de dos cuando nos cerramos bloqueamos nuestro entorno alejamos a los demás porque no queremos aceptar la ayuda esta carta está conectada con esta no sé por qué el ambiente me está hablando de environment ambiente déjate lo busco y te leo un poco environment ok ok y esto dice que esta carta habla de que es un tiempo de enfocarte en en lo que es tu ambiente también tener tomar conciencia de lo que es nuestro entorno y educar nosotros mismos sobre lo que está pasando detrás de la escena planeamiento puede ser planeamiento en cuanto a la idea que quieres manifestar la respuesta es sí o sea que tienes la oportunidad de llevar esto a cabo tómate el tiempo para educarte sobre todo lo que conlleva esto detrás de la escena que es lo que los pequeños detalles el fine print las letras pequeñitas de todo contrato empápate edúcate sobre lo que quieres hacer y de todos los pequeños detalles también dice que esta carta nos incita a preguntarnos a nosotros mismos sobre lo que está debajo de la superficie mirar más profundo escarbar y mirar más allá de de lo que es evidente volvemos atrás precisamente eso que es lo que conlleva esto que quiero manifestar para que puedas hacer un plan sólido para que puedas afianzarte y hacer planes de acuerdo al tamaño de tus sueños al tamaño de tus metas recuerda que el universo el cosmos te apoya en lo que quieres manifestar te ha dicho de 50 mil formas si la respuesta es si así que empuja hacia adelante con todos tus sueños con tu camino de vida con tu llamado espiritual con el propósito de tu vida simplemente te estaba diciendo que te vienen momentos de creatividad donde podrás poner no poner a prueba donde podrás mostrar tu individualidad tus talentos tus lo que te hace especial lo que te hace único empápate de lo que necesitas saber de lo que es importante para lo que quieres manifestar de lo que tiene valor y de lo que vas a poder utilizar en este nuevo camino que te que te que se abre delante de ti aquí tienes la carta de surrender rendirte o sea entregarle tus sueños tus planes a la divinidad pero también me da como una sensación de la carta del juicio ríndete al llamado di que si acepta todo lo bueno todo lo sublime todo lo hermoso que el universo tiene para ti solo debes decir que si las infinidades las infinidades las posibilidades son infinitas se abren caminos de poder delante de ti simplemente adéntrate en esta nueva etapa recuerda la carta de la templanza siempre confiando en que tu camino está guiado por el mismo universo y que todo está bajo control todo cada detalle está cuidado para posicionarte en esos lugares donde solamente vas a cosechar éxito tienes aquí la carta de darkness no habla precisamente de cosas oscuras simplemente habla del trabajo de sombra este camino que tienes delante de ti te va a dar una oportunidad de adentrarte en lo profundo de tu alma en lo profundo de tu persona para traer a conocimiento grandes verdades ayudarte a conocerte a ti mismo a ti misma de tus cualidades de esas cosas que te hacen única que te hacen único no no habla precisamente de los aspectos negativos todos tenemos sombras en nosotros es lo que nos hace único no es posible conocer la luz si antes no has estado en la oscuridad como puedo saber que hay oscuridad si no primero he estado en la luz y viceversa entonces la carta de la oscuridad habla de adentrarnos en lo profundo de nuestra alma conocer nuestras limitaciones para poder sacar lo mejor de ellas para poder anticiparnos nuestras emociones conocer nuestros miedos conocer nuestras limitaciones para poder enfocarnos en ellas así nuestras limitaciones así poder renovar nuestra mente renovar nuestros pensamientos renovar y enfocarnos en esas cosas que nuestro talón de Aquiles ¿entiendes? entonces esto es algo de lo que vas a enfrentar en este nuevo cambio surgirán nuevas emociones emociones que a lo mejor ni sabías que tenías ¿por qué? porque a donde te diriges necesitas control total de tus emociones de tu salud emocional tu mente tu corazón tu poder personal y una persona que está en control de sí mismo es aquel que conoce sus limitantes y es aquel que conoce sus mayores ¿cómo es que te preguntan cuando vas a una entrevista de trabajo? ¿cuáles son tus mayores virtudes y cuáles son tus debilidades? entonces la vida te está poniendo en un momento donde te preguntan es momento de que conozcas tus mayores virtudes y tus mayores debilidades para que te posiciones en un lugar de poder y control personal para que puedas manifestar todo lo que el universo tiene para ti para que puedas estar listo para recibir este regalo del universo que es esta nueva etapa donde podrás recibir algo nuevo darle nacimiento a algo nuevo algo muy poderoso en tu vida muy importante pero necesitas estar listo para poder arrebatarlo necesitas estar lista para poder tomar control de todo lo que tiene que ver con la logística de este sueño grande y maravilloso que quieres manifestar si grupo número uno mira grupo número uno después de tantísimo y ya sé de tanta tanto poder hermosura amor que hay aquí el número 6 la carta de los enamorados y aquí la belleza los enamorados habla de la belleza interna son esta carta de confía es exactamente esta ríndete de la divinidad confía en que tus planes están cuidados de que tus sueños solo están siendo incubados a lo mejor para alguno de ustedes le ha tomado un poco de tiempo manifestar esto que llevan ya mucho tiempo con ello en el vientre en las ideas pero recuerda estás en el momento justo de dar el pincelazo de manifestar eso que has estado incubando algo muy personal y es tiempo de confiar en que esto este cacarón este cascarón de huevo va a romper exactamente cuando esté listo para hacerlo que ahí estarán tus guías el universo tus seres ascendidos tus guías espirituales los que te aman que están del otro lado del velo tus ancestros para guiarte la carta de la belleza esta carta en específico habla de romper con todo lo que son los estándares de la belleza de acuerdo a la forma en como lo ven los demás sino de mirar la vida y su belleza desde lo que importa para ti lo que para otro es éxito para mí no significa nada para lo que para mí tiene muchísimo valor muchísima importancia este tan 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 que oyes allá atrás perdona mi conejito él me está llamando porque necesita agua y él empieza a darle a la jaula hace rato que lo saqué a jugar y él no tiene agua en la en la en la casa o sea él tiene que ir a su jaulita y cuando entró se tomó todo el agua de tanto que corrió y ahora quiere que le pongan más en fin lo que para ti lo que para mí tiene importancia para los demás dicen pero ella está loca o sea como ella va a dejar esto para perseguir este sueño guajiro recuerda que lo que tiene importancia lo que tiene valor lo que es bello lo que es hermoso es es solo algo que lo puedes sentir tú y no es externo puede estar lo más hermoso abundante rico carros mansiones yates aviones y viajes por fuera la hermosura se ve por dentro como es adentro es afuera lo externo si no está alineado con lo interno no tiene valor para ti recuerda lo que es hermoso es lo que te transforma lo que te incita lo que te empuja lo que te enciende la llama y la chispa por perseguir todo lo bueno hermoso las buenas bonanzas de la vida tus guías te dicen enfócate en lo que es bello para ti cierra los ojos y confía en que tus sueños están protegidos no le temas a los tiempos oscuros no le temas a los tiempos de incertidumbre solamente ríndete a los planes y al amor del universo porque tenemos tus planes guardados y protegidos y los verás manifestarse delante de ti grupo número uno si te gustó tu lectura y me has seguido hasta aquí es porque te encantó igual que a mí dale like a este video comparte si no te has suscrito dale a la campanita para mí me ayuda muchísimo para hacer mi canal crecer y poder hacer llegar este mensaje para más hacia más personas mientras más personas interactúan conmigo le dan like comenta en la caja de los comentarios se suscriben al canal youtube recomienda el video a las demás personas porque eso es un indicativo para el algoritmo de que lo que se está moviendo aquí le gusta a la audiencia como tú en youtube le gusta a las demás personas que como tú que como yo disfrutamos una guía del universo y así es como este video se recomienda a otras personas así que muchísimas gracias por permitirme entrar en tu energía recuerda el mensaje del universo para ti en el día de hoy es que si positivo adelante tú lo tienes te lo mereces ríndete no temas eres hermoso eres hermosa eres poderoso y lo vas a lograr nunca dudes en perseguir tus sueños cierra los ojos protege tus sueños protege tu niño protege tu niña tus metas tus ambiciones tu esto que vas a parir que va a ser muy grande y que va a revolucionar revolucionar tu mundo en como lo conoces hasta el día de hoy muchísimas gracias para mí ha sido un placer nos vemos en la próxima grupo número uno hello hello grupo número dos si estás aquí es porque tú elegiste es porque tú elegiste elegiste la piedra número dos que es la piedra de la adversonita adversonite también se le dice fireworks fuegos artificiales porque tiene unos destellos hermosos los ves y es como forma como de así como si fuera fuego artificiales como navajas es hermosísima se le dice la piedra de la manifestación de hecho te aconsejaría que buscaras información sobre ella es una de las piedras más poderosas con una que es bueno una de las más poderosas con una vibración súper súper alta tanto así que solo tengo que tocarla y mis oídos mis orejas todo se calienta una vibración muy como mucho fuego mucho mucho así como que ignite como que imagínate si llama fuegos artificiales es así como que una ola una onda de energía y por algo se llama la piedra de la manifestación se usa para meditar con ella para elegir para elegir para pedir guías claras al universo para poder ver claro qué es lo que queremos manifestar y nos pone en la corriente para lograr todo aquello que queremos manifestar he escuchado historias de personas que meditan con ella y tienen así como visiones flash de ideas creativas se me cayó una carta como siempre ideas creativas también se usa mucho para abrir el tercer ojo y hacer conexión con seres de alta vibración aquí tienes hablando de seres de alta vibración esta fue la carta que se me cayó el ahorcado que habla de iluminación el ahorcado no es solamente quedarnos estancados en algo de hecho este es el dios Odín que se sacrificó a sí mismo se colgó para poder ver las cosas desde otra perspectiva para recibir iluminación esto es una carta que habla de espiritualidad iluminación buscar muy profundo dentro de las cosas ocultas del universo de nosotros mismos buscar dentro de nosotros habla de trabajo de sombra algo así como el camino del ermitaño pero es simplemente poner una pausa en nuestra vida para ver lo que va más allá para poder ver más de lo que es obvio para ver las cosas desde otra perspectiva es tu primera carta vamos a ver qué más tiene el universo para ti recuerda que a lo mejor te encuentras en un momento de muchísima carga un momento difícil pero es que tú estás en otro nivel espiritual y tú entiendes que detrás de todas las experiencias de vida debe de haber algo más tú estás buscando el porqué de esta situación en la que te encuentras qué es lo que necesitas aprender para poder seguir moviéndote hacia adelante ah me acordé el mensaje de hoy se trata de encontrar la respuesta la respuesta que estamos esperando alguna situación en específico simplemente fluir y permitirle al universo que nos traiga la respuesta que nuestro corazón que nuestro subconsciente está necesitando en estos momentos corazón cosas del corazón momentos difíciles en las relaciones decía corazón porque en la carta del ahorcado del colgado veo mucho verde y el símbolo del infinito habla de la renovación constante en la que nuestras emociones nuestra nuestras nuestro corazón pasa a través de las diferentes experiencias de nuestra vida aquí tienes el ocho de copas definitivamente muy intrínseco a tus emociones el ocho de copas habla de dejar es como que alguien te ha quitado una copa déjame arreglarte un poco la cámara porque me la llevé un poco siempre digo que la voy a arreglar y queda peor que como estaba ¿qué crees? ahí está bien ahí está bien seguimos una necesidad de ver algo desde una desde otro punto de vista las cosas han cambiado en tu vida buscando balance en tus emociones dejando atrás algo que es muy importante para ti algo que en algún momento fue muy importante que te llenó y que puede ser que tenga muchísima importancia aún en tu vida pero entiendes que no es lo que te falta algo te falta algo para traer la felicidad en tu vida estás pasando análisis en tu vida analizando y observando mirando dentro de ti buscando una vez más la inspiración y también la chispa para perseguir lo que sientes que te hace falta estás pasando por un momento es como un momento de mucha transformación personal momentos difíciles momentos un poco complicados que te han tocado en una forma muy personal una forma profunda es algo como en tus emociones y es donde te diriges a este momento es como a buscar tu felicidad lo que te hace falta lo que te hace feliz ¿por qué? porque te sientes un poco estancado un poco estancada en lo que son las emociones digamos que a lo mejor ando buscando el amor si esta lectura se trata de amor y para aquellos que ya han encontrado del amor y que esto no se trata de amor de relaciones sentimentales aguántame ahí porque el universo también tiene un mensaje para ti pero ahora quiero hablarle a aquellos que han pasado por una ruptura un dolor un estacazo al corazón o que a lo mejor se encuentran muy solos en estos momentos es donde te encuentras buscando una inspiración para abrirte nuevamente a lo que te hace feliz para abrirte nuevamente a relacionarte con los demás a las relaciones al amor a sentirte vivo a sentirte viva nuevamente y buscar esa copa que te hace falta para muchos de ustedes esa copa que le hace falta es una relación de pareja el amor relacionarte con familiares con amigos con personas que te hagan feliz simplemente estás listo para salir de tu caparazón y para muchos de nosotros esa copa tiene que ver con buscar un cambio de lugar dejar atrás el lugar en donde te encuentras buscar un cambio de panorama un cambio de horizonte cambiar tu vista muchos de nosotros a lo mejor soñamos con mudarnos hacia otro lugar otros soñamos con cambiar de trabajo las copas son las cosas que están muy conectadas a nuestras emociones cambios que buscamos principalmente en lo profundo dentro de nosotros pero para poder afectar el interior es necesario cambiar nuestro panorama externo para muchos de ustedes encontrar una relación amorosa para otros encontrar un trabajo nuevo para otros cambiar de lugar mudarte definitivamente dejar atrás el lugar donde te encuentras cambiar de horizonte embarcarte en una nueva aventura no tanto una aventura embarcarte buscar nuevos horizontes un cambio de paisaje perseguir otra luna grupo número 2 perseguir el sol lo que te hace feliz y no sé si viste pero aquí en la mesa se me ha caído un poquito de cartas tienes el mago yes poder manifestar un cambio total y rotundo esta copa que saliste a buscar para muchos de nosotros como dije puede tratarse recuerda que el mago en su mesa tiene los cuatro elementos esto quiere decir que lo que sea que para ti conlleve algo importante esté entrelazado esté entrelazado con tu corazón esté conectado con tus sentimientos para muchos de nosotros puede ser la prosperidad económica el amor las amistades un nuevo trabajo o simplemente sentirnos libres y liberarnos y liberarnos de cualquier carga emocional cualquier carga mental hablando de carga emocional aquí tenemos el 10 de espadas que habla de una persona que se siente cansado de intentarlo una y otra vez y vuelve y cae de jetas como dicen vuelve y cae al suelo nuevamente pero el mago está aquí para decirte que te levantes otra vez levántate nuevamente 10 veces te caerás 10 veces te levantarás pero a la número 10 que es donde te encuentras empiezas un ciclo donde te vas a levantar y vas a manifestar lo vas a lograr estás en este ciclo donde estás todavía luchando un poco por eso estás tratando de descifrar qué es lo que está ocurriendo en tu vida qué es lo que necesitas dejar atrás buscando manifestar un cambio un nuevo comienzo tus tus posibilidades son infinitas puedes lograr todo lo que te propongas claro que vas a encontrar oposición porque toda gran bendición siempre sin duda encuentra oposición ¿por qué? porque es la forma del universo prepararnos para esto tan grande que va a depositar en nuestras manos para que podamos ser buenos mayordomos de lo que vamos a manifestar ¿para qué? para que nos pueda durar para que lo sepamos valorar porque sabemos lo que nos ha costado ir detrás de esa copa y nos ha costado lágrimas de sangre decepción mucho trabajo mucha lucha el día a día luchar por lo que quieres manifestar pero aquí está el universo para decirte que esa respuesta que esa respuesta que estás esperando que tus cargas van a llegar a un fin y que vas a poder manifestar todo lo que quieres lograr que un poquito más y podrás ver nuevamente la luz del día que sigas luchando por tus sueños que sigas luchando por tus metas que vayas por aquello que quieres perseguir por aquello que sabes que te mereces por aquello a lo cual ya has emprendido un camino y te encuentras analizando tus opciones e iluminándote mirando dentro de ti y haciéndote esas preguntas tan profundas que son necesarias para poder embarcarnos en lo que tiene importancia la primera pregunta que no sé por qué pero me quedé así como en blanco y lo único que pude escuchar dentro de mí fue es que estás preguntándote por qué por qué qué es lo que te ata para no tomar tu horizonte qué es lo que qué es esto lo que tiene esta situación que te tiene como en un estado de que no sabes dónde empezar no sabes cómo cortar no sabes cómo dejar atrás todo lo que ya no rinde un propósito en tu vida y encaminarte hacia una nueva vida hacia un nuevo comienzo entonces para muchos de ustedes puede ser la falta de confianza en ti mismo puede ser el creer que no tienes los recursos necesarios o las habilidades necesarias para vencer cuando la respuesta es sí la respuesta es que tienes todo lo que necesitas para levantarte de nuevo y seguir persiguiendo tus copas grupo número uno lo vas a manifestar analizando buscando más información para poder ver la otra perspectiva estás en un momento donde quieres levantarte tienes toda la disposición de hacerlo pero no confías en este nuevo comienzo es como que crees que a todo el mundo le vienen oportunidades menos a ti o como que crees como que nueve veces me he caído la décima vez me voy a caer de nuevo y es como que estás dudosa quieres más información estás dudoso estás curioso sabes que hay una oportunidad delante de ti pero todavía lo estás analizando y como que quiero saber más es como una energía de no confío porque será que no confías tú puedes lograrlo tienes todo tienes todos los recursos para ir detrás de lo que sabes que puedes manifestar fue muy muy hermoso tienes dos pages vas con toda grupo número dos tienes vas a ganar de nuevo si no lo sientes ahora lo vas a sentir esa curiosidad por la vida ese entusiasmo por levantarte de nuevo por intentarlo de nuevo y quiero verte hacerlo porque lo vas a manifestar si quieres manifestar como te dije nuevamente una relación de amor de pareja aquí tienes la oportunidad tienes terreno fértil para tirar tu bala tu vara y que y que florezca también puedo ver que este nuevo comienzo te va a traer una nueva forma de ver la vida más entusiasta podrás confiar en que si se te ha dado una oportunidad y en que si lo vas a lograr y lo que decía era que era muy hermoso como como hablábamos al principio de que esa copa que salimos a buscar para muchos de nosotros de nosotros puede significar muchísimo puede tratarse de amor de proyectos de trabajo de de sentirnos en poder en control de nosotros mismos de muchas cosas y viene pan el mago y nos aparece esto quiere decir que para ti no solamente se trata de amor o de de sentirte vivo de sentirte vida viva para ti se trata de muchas cosas se trata de alcanzar la felicidad plena y todo lo que esto conlleva un balance en tu finanza en el amor en en los proyectos que te apasionan en el trabajo si andas buscando trabajo salir a buscar trabajo lo vas a encontrar oposición pero mantente mantente pilas mantente a la brecha porque lo vas a manifestar aquí tienes el el caballero de de oros que habla de la necesidad de andar sin prisa andar con pausa pero mantenerte preciso y conciso persiguiendo tu copa persiguiendo lo que quieres manifestar lo que quieres manifestar necesita cuidado nutrición que lo riegues que lo nutras y que te mantengas constante es como la carrera de la liebre y la tortuga no ganó la liebre por rápida ganó la tortuga por mantenerse precisa constante y se mantuvo a la brecha sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha enfoque tus guías te hablan de enfoque mantente mirando hacia adelante y aquí tienes la carta del haz de espada que habla de enfoque control mental claridad mental tus metas claras la oportunidad de manifestar algo aquí tienes que poder hay aquí el mago con el haz de espadas es simplemente un nuevo comienzo una nueva oh dios mío nuevos comienzos por todos lados claridad precisión cortando con toda esta energía de derrota todo lo que nos rinde un propósito cortando con tus miedos y con el pensamiento negativo de creer que no puedes cuando ya lo has visto lo sabes y simplemente estás buscando la inspiración una iluminación esperando la oportunidad la brecha para tomar ventaja para seguir y perseguir tu copa esa visión que tienes esa idea ese deseo ese anhelo manténlo como tu foque ponlo delante de ti y no pierdas tu mirada ni a la izquierda ni a la derecha para que te puedas enfocar y no se te olvide exactamente lo que quieres lograr recuerda lo que te dije con el haz de espadas cortando con todo aquello que no rinde un fruto en tu vida es exactamente la ayuda que el universo te está enviando en estos momentos te está ayudando a cortar con todo lo que nos rinde un propósito en tu vida ya sea en el plano físico y en el plano de las emociones ya sea con las los pensamientos limitantes y también con todas las cosas que se interponen en tu camino nuestras debilidades propias podría ser el pesimismo podría ser la falta de confianza podría ser la falta del ánimo en este caso desánimo o tal vez quien sabe la pereza es como él está aquí derrotado que está se me acabaron las fuerzas la carta del diablo no sólo habla de 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 vicios también habla de todo lo que se interpone en nuestro camino y nos quita la claridad nos bloquea la claridad y el enfoque todas las distracciones del mundo entonces también puede hablar de ese sentimiento de derrota caernos y no tener deseos de levantarnos porque nuestras energías están por el suelo porque larvas energéticas se han apoderado de nuestro campo áurico aquí está el universo cortando con la vara del mago anclando esa energía ese poder supremo que necesitas es una ayuda del universo que tienes aquí para poder anclar todo lo que necesitas cortar con todo lo que es oposición en tu vida todo lo que se opone a en tu en en eso que quieres manifestar por último tienes aquí el 9 de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el 9 de bastos nuevamente cortar con todo lo que es pesimismo miedos dudas sentimiento de derrota sentimiento de que no puedo cortar con la energía del diablo es donde te encuentras no donde te encuentras con lo que el universo te va a ayudar a romper porque tienes algo muy poderoso para manifestar pero hay que cortar oposición todo lo que nos impide levantarnos en poder aquí tienes la espada como decía Himan la espada del augurio para cortar con toda energía que nos rinde frutos con todo lo que te mantiene en derrota todo lo que no te permite levantarte e ir en busca de lo que te hace grande de lo que el universo tiene para ti grupo número 2 y así el universo te está ayudando en estos momentos a cortar con todo lo que se ve oscuro porque no te voy a mentir el momento se ve muy oscuro para ti pero solamente una percepción solamente es una ilusión por eso tu primera carta hablaba del ahorcado ver las cosas desde otro punto de vista y poder ver exactamente qué es lo que está delante de ti qué es lo que te limita qué es lo que se te opone y cómo cortar con todo aquello para ir detrás de lo que te mereces ok de todo lo que puedes manifestar grupo número 2 tienes una oportunidad de utilizar tus derrotas de utilizar tus lo que crees que es una derrota y convertirlo en una bendición convertirlo en una en una skills en una habilidad exacto que tus que tus muchas aguas que tus experiencias difíciles no se conviertan en tu enemigo sino que puedas de ella cosechar sabiduría cosechar poder personal poder cosechar resiliencia poder utilizar estas experiencias que has tenido para poder sacar un aprendizaje y utilizarlo para el nuevo camino que se abre delante de ti te viene cambio muchísimo cambio esto va a cambiar el horizonte se va a ampliar recibirás nuevas energías un resurgir de tus emociones de tu fuerza de lo que te inspiras y entender de que este no es el final de que simplemente de lo vil y lo menospreciados de lo vil y lo menospreciados los eligió el señor para avergonzar a los sabios tú que has tenido muchísimas batallas muchísimas vicisitudes los demás te verán brillar y se maravillarán de lo que la vida ha hecho contigo no tanto eso de tu poder personal y de lo que eres capaz de hacer y de cómo te has transformado a ti misma en un hombre o una mujer de poder y en cómo la vida te han sonreído cómo la vida te ha abierto camino delante de ti pero no es porque nadie te lo va a regalar es porque te vas a levantar en poder y vas a poder cortar con todos los lazos que te tienen atada que te tienen atado que te impiden ver la fuerza el poder y la manifestación que hay en ti hablo libertad en tu vida hablo que te levantas y que te das cuenta del poder que hay en ti para cortar con todo lo que se te imponga en el medio con todo lo que te traiga confusión con todo lo que te traiga oscuridad con todo lo que no te permita ver más hacia adelante eres libre eres poderosa eres poderoso y vas a manifestar un futuro glorioso es momento de levantarte de poner la vara en el piso porque vas a plantar en un terreno fértil el universo está aquí para ayudarte a cortar con toda energía negativa toda energía de derrota todo lo que te tiene seco en cuanto a vibración positiva coincidencia porque nunca las tengo aquí pero tengo una vela aquí mismo al lado de mi mesa y espíritu me mostró que prendas una vela que prendas no te preocupes que si le vas a poner aceite de oliva que si le vas a poner esto que si le vas a poner aquí esto es lo que vas a hacer vas a agarrar tu vela la vas a agarrar con tus manos para que le pongan la atención y le vas a decir espíritu universo aquí estoy transformame cámbiame libértame enséñame el camino enséñame la luz que tu luz sea mi norte que tu luz sea mi norte olvídate de limpiarla de prepararla de liberarla el espíritu me ha mostrado que empieces por ahí este es el primer camino a tu sanación a la limpieza de tu campo áurico a liberarte de toda energía que no te permite moverte hacia adelante a cortar con todo lo que te ata prende una vela cuando la vas a poner en domingo que es el día del arcángel miguel para que el corte con los lazos que te atan los lazos que esos lazos energéticos que te tienen en esta posición vas a empezar a ver como tu vida se mueve hacia adelante el primer día de la semana está dedicado a el arcángel más poderoso que es el arcángel miguel que es quien te va a dar protección y el que te va a ayudar a levantarte el que va a prender el que va a cortar con toda energía negativa en tu vida hasta aquí lo voy a dejar en cuanto al tarot y te voy a traer rápidamente porque no sé si recuerdas no sé si recuerdas que se me estaba acabando la batería te recojo un poco a la mesa y hablando de que se me acabe la batería espero que no se haya cortado el mensaje pero de igual manera estuvo poderoso ¿sabes qué? mensajes yo tengo mi oráculo que lo hice yo inspirado en mensajes del cielo mensajes del cielo veamos que tienen para ti el universo el cosmos como un mensaje ok so el primer mensaje que tengo aquí es que salgas a la naturaleza y que te reencuentres nuevamente con tus guías espirituales la naturaleza es propicia para sanarte ahí no hay influencia de nada solamente eres tú y el universo buscando sanación esta carta dice vamos a reunirnos nuevamente en la naturaleza ahí es donde puedes encontrarnos tus guías están llamando a salir a un espacio amplio en la naturaleza un espacio de agua donde hay un paisaje hermoso y simplemente te rindas a la divinidad y permitas que nuestra madre tierra te arrope tierra tierra la naturaleza te arrope me estoy riendo porque brincó esta carta y se volteó en mi mano pero la voy a guardar aquí para que la madre naturaleza te sane la octava casa es la casa de la muerte y de las trataduras estoy hablando de la octava casa de los signos zodiacales en cuanto a astrología se habla es la casa de escorpio escorpio es la carta la carta de la muerte también me habla mucho de la energía del ermitaño el oculto el subconsciente pero realmente esta es la casa de la muerte la casa de los tabús la casa de la resurrección de las posesiones del sexo yes espíritu te está llamando a sanación porque dice sana a tu propia forma no no necesariamente tienes que empezar a buscar cómo sanar sana a tu ritmo a tu forma sé paciente contigo mismo sé ten ten compasión contigo mismo y en tu proceso de sanación en el cual te vas a adentrar yes sanación es lo que te viene es donde tus guías quieren quieren traer una sanación y una transformación profunda hablando de la carta de muertes la carta de la transformación de la resurrección de lo que muere porque ya nos rinde un propósito en nuestra vida para darle vida a lo nuevo a lo que nos transforma al poder y lo que nos hace fuerte como individuos y a lo que nos hace renacer de las cenizas pero es muy es que no puedo sacármela de la mente como está como tan conectado con la carta del diablo porque habla del sexo de los tabús no que el sexo sea un tabú sino que también la carta del diablo habla sobre eso tabús las ataduras y los vicios y esas cosas por esta carta te está hablando de que te va a traer sanación en el subconsciente lo profundo de tu alma lo que necesita ser sanado dentro de ti que solo tú sabes solo tú conoces va a ser una sanación profunda y todas las sanaciones traen cambios y un poco de incomodidad así que sana a tu propio paso y sé compasivo contigo mismo no te esforces simplemente entrégate a la divinidad y permite que el cambio tome lugar en tu vida el renacimiento la resurrección un nuevo tú un nuevo mañana una nueva persona totalmente definitivamente sanación profunda y digo definitivamente porque levanté una carta y era la carta número 12 que habla de la sanación profunda lo nuevo déjame buscártela si la puedo encontrar rapidito porque ya la guardé mientras se hablaba tenía los ojos cerrados y estaba simplemente conectando con el universo y cuando abrí los ojos la carta que estaba frente de mí en mis manos era la carta del 12 dice the house of detachment la casa de pieces desprendernos la casa donde nos desprendemos de todo lo que no rinde un propósito en nuestras vidas y mira como dice finales sanación cierres de ciclo espiritualidad solicitud karma cerramos un ciclo de karma todo lo que es viejo la todo lo que tiene que ver lo que nos persigue en nuestro afterlife más allá de la vida más allá de la muerte todo eso que traemos que cargamos y que le damos cierre y sanamos en esta vida todo lo que está oculto todo lo que no podemos ver los pensamientos que nos limitan el subconsciente la casa 8 y la casa 12 si mi querido grupo número 2 te viene sanación renovación del alma renovación de todo lo que conoces sobre ti y lo que no conoces sobre ti hasta ahora va a salir a la superficie para ser sanado para ser transformado no te juzgues permítete entrégate a la sanación sé compasivo contigo mismo y permite que el universo te acompañe y te encamine en este nuevo en esta nueva etapa de tu vida por último te voy a traer un oráculo de la diosa de la luna wisdom de nuevo la carta tiene que ver con la carta del ahorcado yes iluminación conocimiento adquirir conocimiento adquirir experiencias que nos traerán sabiduría es lo que dice esta carta sabiduría y poder personal te acuerdas cuando te hablaba que te decía que eres poderoso que eres poderosa número maestro 22 7 transformación espiritual poder conexión fructífero entrarás en una etapa de muchísima abundancia ese será tu nuevo renacimiento darle muerte a todo lo que no rinde fruto en tu vida para convertirte en esa persona en ese mago que va a traer todos tus sueños todas tus metas a término abundancia fructífero nuevos ciclos de abundancia de poder sanación que viene después que la tierra se renueva a sí misma un periodo de abundancia y cosecha grupo número 2 por último vamos a ver qué numerología tenemos para ti ok al grupo número 1 también le di tres cartas de esta porque no a ti aquí tienes nuevamente el 7 se te repite busca ahí en google significado espiritual del número 7 aquí habla de poder personal crecimiento personal tienes aquí otro número de poder aventura esta combinación de poder personal aventura espiritualidad oh my god de qué estábamos hablando del 7 tienes aquí el 7 el 7 y el 77 poder personal espiritualidad levantarte en poder oh my god busca ahí también número significado angelical del número 7 7 7 7 es lo que tienes en la mesa aquí 7 7 7 el 16 se resume a 7 el 55 por ser un número maestro o un número par no se reduce pero si lo quieres reducir bueno realmente los números maestro que es el el 33 el 11 22 33 44 es un número de poder pero no maestro pero estos números aunque son números de poder si se pueden reducir se reduce a unos nuevos comienzos aventura una nueva aventura se abre dentro de ti un nuevo comienzo una aventura con el espíritu tú entregarte a la divinidad y permitirte ser transformado y conocer la vida desde una perspectiva que no la habías conocido nunca ir detrás de tu copa recuerdo ahora los dos pages que te salieron y esta nueva etapa de tu vida es toda una aventura algo nuevo algo que te va a llenar tu alma de muchísimo déjame ver que esto ahora me dijo que se me acabó la batería ojalá y haya seguido grabando pero te decía que tenías dos pages en la mesa y los pages hablan de eso mismo de nos vamos al campo a una aventura y algo nuevo y algo que tienes vas con mucha inocencia con todas las ganas de emprender algo nuevo en tu vida grupo número dos para mí ha sido un placer poder traer mensajes del universo canalizarte energías tan poderosas como las que vemos hoy en la mesa solo quiero decirte que la respuesta que has estado esperando de parte del universo es que este momento en el que te encuentras un momento un tanto difícil un momento solo un momento donde te encuentras sola un momento donde no ves la salida donde estás en una suspensión te va a traer muchísimo crecimiento espiritual muchísima sabiduría vas a conocer tu poder personal te vas a adentrar en una nueva etapa con el mago con los los pajes que hablan de nuevos comienzos nuevos inicios tenías as en la mesa me parece que dos ases pero por pero sí recuerdo muy importante en las espadas porque es la fuerza que necesitas para controlar tus emociones tus pensamientos tu espíritu para poder seguir enfocado hacia adelante con el caballero de oros que tenías en la mesa el que te dice mantente constante preciso paso a paso lento pero seguro enfócate sigue adelante no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha también quiero decirte algo disfruta el proceso disfruta el proceso paciencia suavidad contigo mismo el universo te va a revelar muchísimas cosas que vas a aprender de ti y verás que aquellos que considerabas una desventaja resultará ser tu mayor ventaja para la nueva vida que te espera grupo número 2 si te ha gustado este video dale like suscríbete al canal si no lo has hecho tu suscripción significa muchísimo para mí porque me ayuda a crecer ayuda a crecer esta comunidad y que el algoritmo de YouTube recomiende este mensaje a más personas iluminadas hermosas aquellos que buscan el conocimiento ancestral para encaminar su vida con poder así como tú así como yo y así como la hermosa comunidad que tenemos aquí en la tribu Muriel muchísimas gracias por permitirme entrar en tu energía nos vemos en la próxima grupo número 2 tres en la tribu nos vemos en el próximo luultd